Música Un policía que escudo, a la cárcel se llevó Dos jóvenes inquietos en el parque se encontró Un policía que escudo, a la cárcel se llevó Dos jóvenes inquietos en el parque se encontró Tú sabes esta noticia, los padres fueron a ver al juez Y junto a los bellos vistas se preguntaron que cómo fue Mandaron a traer algo, porque yo sé lo que yo escuché Mandaron a traer algo, porque yo sé lo que yo escuché Porque los detuvo Que se llaman haciendo ¿Cuál es el delito? ¿Este no es lo que dijo el mudo? ¿Sí o no? ¿No? A ver vuelvo a repetir el mudo ¿Este no es lo que dijo el mudo ahora? Sí, ¿seguros? Mal pensados Lo que pasa es que don David, yo y Roberto Sí, sí sentimos la música en el corazón ¿Verdad? ¿Es lo que tenías que decir, verdad? Nosotros sentimos la música en el corazón Pero tú dobles, ¿no? ¡Vamos, dice el mudo! Que se cuiden todos ¡Ay, ahí viene el mudo! Esos rebeldones ¡Ay, ahí viene el mudo! Esos periodistas ¡Ay, ahí viene el mudo! Y esos no colores ¡Ay, ahí viene el mudo! Esos santaeros ¡Ay, ahí viene el mudo! Y esos es un diálogo ¡Ay, ahí viene el mudo! ¡Ey, ahí, ahí viene el mudo! ¡Ahí viene el mudo, mujeres! ¿Va a alcanzar? ¿Quieren escuchar? ¿Qué doy? A ver, ¿cuál? ¿El mudo otra vez? ¡Calles de México! ¡Levanta la mano que quiera! ¡Calles de México! ¡Buenas, Saúl! ¡Vamos a ver! ¡Espera el mismo momentito! ¡Espera el mismo momentito! ¡No me griten que no soy ciego! Bueno, un saludo para Ori Van Entertainment Que siempre cumple con los grupos Que presenta en todos los lugares Vamos a gritarle un fuerte aplauso A Omar Entertainment La compañía que nos trae a trabajar Acá a Nueva York ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Que se oiga bonito! Y si no viene con oliván ¡No es la sonora santanera! ¡Nos vamos con Calles de México! ¿Dónde está la gente de Iztapalapa? ¡De Tacuba! ¡Toruca! ¡Los toruqueños! ¡Los de Mesa! ¡Los vamos Calles de México!